Betis 1 Atlético de Madrid 2 Partido de nivel ayer en el estadio Benito Villamarín Y no le salió al Betis lo que esperaba Fue un encuentro, voy a decir, típico de los que se juegan contra el Atlético de Madrid Poco fútbol en los dos equipos No brilló en el Atlético de Madrid en absoluto En el momento que se encontró con el 0-2 Ya fue amarrar el resultado Y al Betis le costó Le costó hilar fútbol, le costó tener ocasiones Y sí es cierto que apretó en el tramo final con la aparición de Fekir Un super futbolista al que no se le notó nada la inactividad Pero le faltó tiempo al Betis Es lógico también, es lógico Luis Felipe lesionado en el minuto 18 Y te plantas ante el tercero de la liga Sin Fekir, gran tramo del partido Sin Juanmi y sin Canales Es lógico, es lógico que el Atlético de Madrid te pueda superar Lo cierto es que el Betis sigue encaramado en los puestos altos de la clasificación En el quinto puesto Pero también es cierto que toca analizar todo lo que ha pasado en la semana Quizá las rotaciones que se introdujeron en Cádiz No fueron tan necesarias Y había que haber ido a por ese partido más a por la victoria Y ante el Atlético de Madrid un igual Hay que sacar también conclusiones Porque si el Betis aspira a la Champions League Hay dos rivales con los que se han enfrentado Que están en esa carrera Villarreal le ganó Pero también fue un partido muy competido Y ante el Atlético de Madrid el Betis no pudo competir Le quedan tres partidos al Betis antes del parón Tremendamente importantes para averiguar Si va a estar en esa carrera por la Champions Real Sociedad Sevilla, nada más y nada menos Y Valencia En ese ciclo se puede intuir con certeza Si el Betis va a estar en esa carrera por la Champions Vamos a analizar este partido Este Betis 1, Atlético de Madrid 2 Con Paco Cepeda Con Lucas Auri Y como siempre con el grupo Promar Buscar, hallar y habitar Ya saben que si quieren una vivienda de máxima calidad Solo tienen que ponerse en contacto con este número de teléfono El 954-221-058 O también mandando un email a info.grupopromar.com Y analizaremos todas las notas del partido Como siempre los nombres propios con la Casa del TPV Si usted es el propietario de un comercio en Sevilla Le interesará visitar la Casa del TPV Y conocer en qué consiste el robot camarero Llame a este número de teléfono El 955-545-811 Vamos allá con este podcast, vídeo podcast De Mucho Deporte Aquí en MuchoDeporte.com Lucas arrancó contigo en el día de hoy ¿Se le puede pedir mucho más al Betis Dada las circunstancias de cómo se presentaba en el partido? Bueno, se le puede pedir al menos que no pierda Claro, como poder pedírsele Otra cosa es que ¿Cuánto estuvo de capacitado el Betis para puntuar No ya ganar contra el Atlético de Madrid? Pues en realidad el juego nos dijo que poco Que poco La batería ofensiva estaba absolutamente mermada Por las bajas de Canales y de Fekir Que entró al final Y la consabida de Juanmi Y la parte defensiva Se vio disminuida seriamente A la cuarta hora Has dicho minuto 18 Minuto 18 Bueno, al principio del partido Contra un rival que juega a lo que juega Juega al porcentaje Juega a... Van a pasar pocas cosas Y las que pasen Voy a ser más eficaz que tú Y fue exactamente eso Lo que ocurrió en el Benito Villamarín Cuando el partido se soltó un poquito Alrededor del minuto 50 El gol del Betis no valió por un fuera de juego Milimétrico Milimétrico Un fuera de juego de VAR Y el gol del Atlético de Madrid Entró por una concatenación de errores en defensa Ya está Ahí se resume el partido Luego la reón final del Betis Pues bien habría valido un punto Si llega a entrar el gol de Álex Moreno Pero según lo que se vio durante todo el partido Me parece poco Esos 10 minutos últimos del Betis Para aspirar a quitarle puntos al Atlético de Madrid Que no olvidemos Lleva 10 temporadas seguidas Sin bajarse de la tercera plaza de la liga Es decir, que cuando hablamos No, tal equipo Que el Betis en este caso Aspira a Champions Bueno, aspira a la única plaza Champions Que dejan los tres grandes En realidad Lo que, bueno Equivale a decir que es una pelea durísima Paco, te gustó el Betis Yo creo que Tampoco tenía mucho más margen Para maniobrar Pellegrini Pero meter a William Como lo metió ahí de media punta No sé si decirlo así Una posición nueva para él No le terminó de funcionar Es cierto que el Betis estuvo serio Gran parte del partido Y que se fue también de él Hay que decirlo Igual que otras veces le ha dado gloria Porque hubo dos fallos claros del portero Sí, todo lo que habéis dicho Lógicamente es verdad Y no puede obviarse Ni olvidarse Los matices que habéis introducido Es que el Betis juega a lo mismo Porque tiene personalidad Y juega a un fútbol bastante definido Y lo hace bien Sea con quien sea Pero luego Los matices No es lo mismo que lo haga Canales A que lo haga otro O que lo haga Fekir A que lo haga un tercero Es que no puede ser lo mismo El Betis tiene bajas muy significativas Y no solo antes del partido Que más o menos las puedes prever Sino que durante el encuentro También se vio una ausencia Sobrevenida De un futbolista Que también es importante en defensa Y que de hecho despistó un poco al Betis En lo que Digamos que discrepo Sobre los planteamientos de Pellegrini ya Con respecto al Atlético de Madrid Es que son demasiadas veces las que dice Que ellos proponen Y el Atlético gana Bueno, pues tome buena nota Si eso se puede corregir De algún modo Que no lo sé Si se puede corregir Eso es lo que debería de trabajar No abundar en el mundo de las ideas Y no El Betis quiso, quiso, quiso El Atlético de Madrid también quiere Lo que pasa es que quiere a su modo A su modo Yo estoy de acuerdo con Paco Sí Y ese truco de la vejaruco No te puedes dejar siempre comer la tostada De hecho Una de las asignaturas pendientes de Pellegrini Que son muy pocas En el fútbol internacional Es que A los equipos de Pellegrini Perdón, de Simeone No les gana Por tanto, algo Algo habrá que variar Para que el truco No salga siempre de la misma manera Ha sacado Lucas El Betis Cinco puntos De los últimos quince posibles Es decir Entre el último parón internacional Y el que Y hasta el día de hoy En el que estamos Analizando en este Betis Es un Atlético de Madrid 2 ¿Ese bajón se debe solo Porque yo creo que es un bajón claro Es objetivamente un bajón ¿Ese bajón se debe solo A las ausencias De determinados futbolistas Rotaciones Muchos partidos Lesiones ¿O es que al Betis Realmente le está faltando algo de fútbol? Solo seguro que no Se debe en parte Pongan el porcentaje que quiera Pero solo seguro que no Aquí en la semana del Girona Y el Ludo Gore Dos victorias en casa Contra dos equipos muy menores Y dos victorias Sufridísimas del Betis Advertimos que el Betis No estaba redondo No estaba redondo Y bueno Y el siguiente ciclo de partidos Efectivamente Ha sido de puntuación baja De puntuación de crisis Cinco puntos de quince Se llama crisis Se llama crisis Lo pongas como lo pongas Por tanto Ahora el Betis Tiene que pensar De aquí al mundial Si quiere ser gavilán O paloma Es que no hay otra Es que los partidos Cuando la aspiración es La cuarta plaza O la tercera plaza O intentar incomodar A los que van En las tres primeras posiciones No hay otra cuenta Que es ganar Siempre Sin excepción Entonces cada partido Que pasa Que no ganas O te lo tomas Como un pequeño fracaso O esas excusas Que te vas poniendo Esas pequeñas cortadas Me han expulsado He tenido mala suerte El rival defiende mucho Van Empequeñeciéndote Y eso es lo que El Betis debe evitar Lo va a evitar Porque Pellegrini Es verdad que No es un hombre de excusas Eso es Muchas veces parece Quejoso Porque bueno Es más del plan antiguo Que si el VAR Que si Yo quiero una cosa Y el rival otra En fin Es digamos Su barniz ideológico ¿No? Casi Pero luego Le pone Le pone remedio A las cuestiones Y bueno El Betis ya ha pasado Por otros baches En la etapa Del Pellegrini Y los ha superado Pero no hay que engañarse Esto es un bache Sí Pero va a tener Ni más ni menos Que el comodín De que va a poder Disponer de Fekir y Canales juntos ¿No? Que no es ninguna tontería Si tú Una crisis de resultados La afronta Con dos Con la recuperación De dos efectivos De tanto nivel Que además El juego del Betis Agradece una barbaridad Porque su juego combinativo Cuando se convierte En magia peligrosa No es magia de artificio Es cuando Ese cañón Que tiene Canales En la izquierda Participa Y ese talento Desbordante De Fekir Convierte en peligro O en gol Lo que hace Eso es muchísimo En un equipo Eso no es ninguna tontería Entonces Obviamente Como hemos visto Que el Betis Su rendimiento colectivo No baja En realidad El de la idea de juego Eso no baja Eso sigue el tanque alto Uno tiene que Prever Que esto va a funcionar Lógicamente Ahora Si surgen otros problemas Que ahora mismo No manejamos La lesión de Luis Felipe Por ejemplo O la propia incomodidad De los resultados anteriores Que se vea el Betis obligado Y que eso no lo dijera bien Pues no lo sabemos Cómo va a reaccionar Pero El caso es que Tiene el entrenador Cartas en su mano Para variar Un poco la marcha A ver La grandeza De los equipos Se mide en estos momentos Es decir El Betis no puede No debe acogerse a las excusas Que no voy a decir que lo sean Pero si son realidades Es decir No contar con Fekir Canales Luis Felipe Y Juanmi Esos cuatro jugadores Son columna vertebral Tres de ellos El año pasado Bueno el año pasado este Y hasta que estén en el Betis Van a ser Y un mal día del portero Y un mal día del portero Y otra columna vertebral Pero que ahora le viene Un tramo de calendario En el que Lo que ha dicho Lucas Se le tiene Se tiene que ver Para lo que está el Betis Si de verdad va a competir Con los suyos O se puede quedar A un pasito Dos partidos fuera de casa La línea del Betis Ni Fekir Ni No Fekir Ni Canales Ni Canales Ni Canales La línea del Betis Fuera de casa No da Para ganar Ni en San Sebastián Ni en Valencia No da La de fuera de casa No da Por lo tanto En este tramo De tres encuentros ligueros Hasta el Mundial Es urgente Mejorar fuera de casa Porque tal Como se viene jugando Fuera de casa Van a ser dos partidos Complicados Para el Betis El partido de casa Es otra cosa Por muy derbi que sea Porque el Betis En casa Si es solvente En el Villamarín Es solvente Y más contra este Sevilla En estado de ruina total Pero Es que Pellegrini y yo Que somos amantes De Somos amantes De hacer cuentas No voy a decir De los números Siquiera De las matemáticas Pero si de hacer cuentas En la víspera Un poco Decimos lo mismo La proyección del Betis Es media inglesa exacta 75-76 puntos 76 para ser Más concreto Era la proyección Del Betis Hasta el partido Contra el Atlético de Madrid Primera derrota en casa Más Línea que se lleva Fuera de casa Si se mantiene Significa llegar Al parón del Mundial En una proyección De 12 puntos menos De 62 Es decir que Si la hoja de ruta De Pellegrini Hasta ahora Llevaba La marcha Implacable Hasta los puestos Champions Ahora O mejora O ya Esa marcha No es tan implacable Hacia los puestos Champions Yo estoy convencido De que fuera de casa Va a mejorar Primero Porque históricamente Con Pellegrini Ha sido así El equipo Lo conforma Con unas características Que Si me apura Vienen mejor Casi fuera de casa Que en casa Es Una mejora Manifiesta En el sistema Defensivo Del Betis Le encaja Menos goles Y creatividad Y golpeo Arriba Por tanto Esos son cualidades Y características Claro Son características Que te tienen que llevar A la victoria Fuera de casa Porque el juego Se pone De ese modo Entonces Yo estoy convencido De que lo va a arreglar Ahora El problema El problema El problema del fútbol Es que a corto plazo Todo Y que las sensaciones Que tenemos Que son sólidas Porque hemos visto Un Betis Durante muchos meses Haciendo las cosas bien También hay una realidad Del 5 de 15 Y esa realidad Del 5 de 15 No podemos Abstraernos a ella Y si tira Para abajo eso Pues ya veremos Qué significa El Betis Hay otra ventaja Perdona Ignacio Discúlpame En este tramo Hay otra ventaja De aquí al Mundial Que el Betis De facto Y porque se lo ha ganado Va a jugar un partido A la semana Es decir Se acabaron las rotaciones En Bulgaria Y contra el Helsinki Va a jugar Lo que antes se conocía De manera un poco peyorativa Como el carro del pescado Va a haber 11 futbolistas Los 11 titulares De la semana Los que sean Los que estén en condiciones Los mejores 11 Van a descansar Semana a semana Para jugar El domingo Los tres partidos Eso es lo que Uno intuye Que pone el guión Ya veremos Yo creo que sí Solamente necesita Un punto Para ser Primero de grupo Es lo lógico De todos modos Yo creo que también El Betis Tiene otra carta En la manga Que es la siguiente El Betis Se ha planteado Ser cuarto Por una ambición Pura De plantilla Que lo quieren Los jugadores Y el entrenador Pero en el momento Que todo eso Se vea complicado Que es lógico Porque hay equipos Que por presupuesto Te superan Y que te van a pelear Siempre se puede decir Señores Lo vamos a intentar Pero si no El Betis En una quinta plaza Está extraordinariamente bien Extraordinariamente Por supuesto El análisis De resumen De temporada Si el famoso Si ha sido fracaso Ya lo haremos En su momento Pero en ningún caso Uno puede prever Que sea un fracaso No estar en la Champions League Depende de cómo Y de cuándo Ahora Yo ahora me estoy Ciñendo un poco Al juego Y la tendencia No al resultado Final de la temporada Y es que Vimos a un Betis Como un bólido Con una capacidad De competir Con los equipos Grandes Importantes Y una superioridad Manifiesta Ante los pequeños Que le llevaba La victoria Sí o sí Y todo eso Nos invitaba a pensar ¿Hasta dónde puede llegar El Betis? Bueno pues ya lo estamos viendo Con problemas No le da para llegar más alto Si tiene a todos los efectivos Ya veremos Qué edad de sí Y a lo largo de la temporada Tendremos diferentes criterios Sobre qué ocurrirá Al final de la campaña Aparte yo no me bajo De mi criterio de siempre Estaría bueno a estas alturas El juicio de la temporada Lo marca lo que ocurre Entre semanas Quedar cuarto o quinto Es casi lo mismo Casi 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 lo mismo Y quedar cuarto o séptimo Y jugar la conferencia Es casi 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 lo mismo El juicio gordo de la temporada Para un equipo de la dimensión Del Betis O del Sevilla O del Villarreal O de la Real Sociedad O del Atleti Bilbao O del Valencia Europa y Copa del Rey Europa y Copa del Rey Y Supercopa Este año el Betis Tiene tres balas Para tocar plata Ahí está la leña Que se suele decir Lo demás bueno Está muy bien Está muy bien Pero es lo accesorio Ya no al representante de Idrisi Al que de verdad le interesa Jugar las Champions Es al representante de Akoukou A ese al que le interesa Que el Betis juegue la Champions De verdad Un tema como análisis De Pellegrini Lo que ha sucedido Esta semana Ya le pasó el año pasado A Pellegrini Y creo que fue En la tanda de partidos No me quiero equivocar Pero creo que fue Bayer Leverkusen El Betis jugando en el Wanda Creo que fue así Y Derby después Y Derby después Que pensó más en lo que venía Rotó Y al final acabó perdiendo todo En Cádiz le pasó así un poco El Betis ofreció una imagen Para mí A mí no me gustó el Betis En Cádiz Absolutamente nada Y guardó sus piezas Para este partido Y tampoco le ha salido Pero es que en realidad Rota siempre Entonces yo no puedo Juzgar a Pellegrini Por ha tomado estas decisiones De forma aislada Y le ha salido mal No Es que lo hace siempre Y mayoritariamente le sale bien A Toro Pasado Y sobre todo A algunos analistas A priori Era como muy cantado Que los puntos más seguros Podían ser los de Cádiz Entonces que había que ir a por ellos Primero porque venían antes Que los demás Pero es que esa no es la política De Pellegrini Ha decidido repartir esfuerzos Para no solo descansar A los jugadores Sino a tenerlos metidos En la tinaja Que es lo que les resulta Bien para el día a día Con el grupo Y tener a todo el grupo Muy muy metido En competición Y eso como le ha salido bien Y es muy difícil De rebatírselo Pues la verdad es que Discutírselo a posteriori Me resulta En mi caso Perdón Muy ventajista ¿No? Entonces No se lo voy a tomar En cuenta de momento Si es una tendencia Que al final Sale mal Pues diríamos Profesor Ingeniero Habrá que revisar El libreto ¿No? No está tan claro eso Pero mientras vaya saliendo Mucho mejor que peor Don Manuel Tiene razón ¿No? Tema Tema partido Un tema más Ayer el Betis Los cambios de la segunda parte Los dos primeros cambios Fueron Luis Enrique Y Joaquín Por Rodri Y Joaquín Efectivamente Efectivamente Bueno Hubo un obligado El de Luis Felipe Efectivamente Y después La segunda tanda Fue los dos futbolistas De banda Rodri y Luis Enrique Salieron por Joaquín Y Juan Cruz Yo ahí En ese momento A mí me estaba gustando El partido Que estaba haciendo Luis Enrique Sin brillar Tuvo una ocasión En la primera parte Que se la genera Él con un buen Con un buen quiebro Mete el gol Que le anulan Y estaba Vivo en el partido Yo no sé si La entrada de Joaquín Era necesaria Probablemente sí No sé si la de Juan Cruz Pero a mí En ese momento El partido Me llamaba más El cambio De retrasar a William Y meter a Fekir Replicó Los cambios De la Almería Replicó los cambios Que propicieron La remontada No Sino el decidir El partido Contra la Almería Oye Le salió bien Siete días atrás Le salió un poco peor Siete días después Seguramente también La diferencia entre La Almería Y el Atlético de Madrid Habló mucho Sobre Sobre el resultado Final de los cambios ¿No? Claro Es que Con el resultado en la mano Es muy fácil Analizar los cambios Seguramente Fekir No salió Más minutos Porque no estaba Yo creo que estaba Pastado Yo creo que a Fekir Yo creo que a Fekir De hecho Con 0-2 Que lo sacó ya Lo saca Para que Coja ritmo Lo que pasa Que como el bicho Es tan Increíblemente bueno Estuvo a punto De darle la vuelta Al marcador Cuando ya casi Nadie creía Solo él En que era posible ¿No? Pero me parece a mí Que a Fekir Lo sacó Para que Tomara contacto Con la competición Antes de ponerlo A jugar En este último tramo Yo estoy de acuerdo Con el análisis De Ignacio Porque Criticar que se saque A Joaquín Cuando se necesita Darle una vuelta Al equipo Pues no es buena idea No es buena idea Criticar eso Porque Joaquín Porque Joaquín aporta Siempre Te da soluciones Y es buenísimo Pero es verdad Que sin ser El partido De la historia De Luis Enrique O eso esperamos Que no sea el mejor Partido de su historia Sí que estaba vivo En el partido Estaba atento A las opciones De gol Es el que El futbolista Que se le veía Ganó Más amenazante Además ganaba Casi todos los duelos Individuales Y lo llevaba Luca ha dicho Una palabra Muy correcta Era el más amenazante De todos los jugadores Del Betis Sin elevar esto A ningún tipo De que estaba haciendo Un partidazo No, no, no Porque amenazar Al Atlético de Madrid Es complicado Hay que poner en valor Un chaval Con veintipocos años Que no sé Ahora mismo Los que tiene Recién llegado Y que en un partido A ver En Roma tampoco Estuvo brillante Y marcó Y ayer Antónel Rival de peso Como el adiós de Madrid El chaval estaba Se le veía Estaba Entonces Efectivamente A mí me sorprendió De hecho Así lo pensé En el mismo momento Y también pensé Digo seguro Que tiene razón Pellegrini Y que Joaquín Va a dar más alternativas Que Luis Enrique Pero posiblemente Debería de haber sido Otra la opción Y no la de Fekir Porque efectivamente Ya lo dijo En rueda de prensa Estaba para 15 10-15 minutos Yo sobre todo A la lectura Que hice del cambio En el momento Fue que no lo vi Un cambio tan ofensivo Fue un cambio Ya vas perdiendo Fue un cambio Jugador por jugador Y esperaba otra cosa A mover No sé Retrasar a William Meter algo más arriba Incluso quitar a Guardado Que lo vi En el último tramo Es cierto Que estuvo bien Pero en el último tramo Lo vi desgastado físicamente Y pensaba que Pellegrini Iba a agitar el árbol Por ahí Lo que pasa es que Con Fekir Oye Hay que ser muy prudente Dos lesiones En el mismo sitio La tercera es avería Entonces hay que ser Extremadamente prudente Con Fekir Y estoy seguro Que lo va a hacer Nadie tiene ganas De ver a Fekir Sentado en el banquillo Pellegrini es el que menos Porque es el que más le va En el asunto Es decir Que es que Yo estoy convencido Que si no juega Es porque no puede Sencillamente no puede No es aconsejable Dentro de los riesgos Que siempre hay que tomar En la alta competición Que el riesgo de lesión Es inherente a la misma Hay que Minimizarlo Al máximo Porque Como Fekir Alá Como dirían ellos No lo quiera Tenga una tercera lesión En el mismo sitio Ahí ya si viene Si se viene una avería fea Entonces ahí hay que ser Inmensamente prudente Y el resto de soluciones Parece que en el Betilla La tercera unidad Digamos Está mal ¿No? Uno tiene la tentación Siempre de pensar Bueno pues Un buen William José Seguramente también Hubiera aportado algo más Jugar con los dos delanteros Loren está desahuciado Entonces como hay jugadores De banquillo Que en la actual plantilla Del Real Betis Ya te ofrecen Todavía menos sensaciones De posibilidad De llevar a buen puerto Las acciones Pues al final hizo lo que pudo ¿No? En el mundo de los cambios ¿Salieron mal? Pues bajo mi punto de vista Sí Porque Otra cualidad De Luis Enrique Es que tiene físico Y Oye Partidos contra el Atlético De Madrid Que siempre te llevan Al límite En ese sentido No es ninguna tontería Tener esa cualidad Sobre el campo Vamos con los nombres Propios Con la casa del TPV Ya sabe que puede ahorrar Hasta un 70% En la compra de su TPV Cajón portamonedas Impresora O papel térmico Ofrecemos soluciones completas Tanto de software Como de hardware Instalan en toda España Y si es el propietario De un comercio en Sevilla Le interesará visitar A la casa del TPV Y conocer A nuestro robot camarero Estamos en camas Infórmese En la casa del TPV.com O llamando Al 955 545 811 Tienen que recordar Siempre sin ir Termediarios Desde la fábrica A su comercio Vamos con el Uno por uno Con esas notas De los futbolistas Del Betis Voy a empezar por el final Por el jugador Que más Movió el partido Cuando salió Fekir Yo lo voy a decir Yo Con la edad que tengo Que son 34 Insultantes Para 35 Creo que Fekir Es el mejor futbolista Que he visto Con la camiseta del Betis No he visto Obviamente Joaquín Para mí está dentro De otro tipo de análisis Y otro tipo de perfil Pero de cualidades No he visto ningún futbolista Como Nabil Fekir Joaquín es un crack Enorme Es una gran estrella Es una leyenda Que es más que una estrella Pero Fekir Es mejor futbolista Que Joaquín A ver si ahora Estamos locos Sin duda Sin duda Con Fekir Hay una cuestión En el horizonte Que es que Ha aparecido Tan Superior Que vaya al mundial Fekir Lo cual Económicamente Es bueno para el Betis Porque hemos repetido 800.000 euros Por participación Algo menos Depende De hasta donde alcance Depende de los días Que esté Francia Normalmente Francia Llegará lejos Pero bueno Sobre medio millón De euros Y no nos equivocamos En la cuenta Es bueno para el Betis Pero si puede Comprometer Esta delicadeza física Que tiene Fekir Pero está a un nivel Que hasta Una selección Que más que una selección Es una armada Porque tiene Miles de jugadores Por todas partes Se está planteando Repescarlo Es que es un Es un espectáculo Es un espectáculo Es una superestrella Ayer salir Desconectado De una lesión Que te ha dejado un mes Otro futbolista Saldría a Timorato O a no hacer nada A tocar tres balones 0-2 Y ya veremos Lo que pasa en Anoeta Toma el mando De las operaciones Falta gol Y todo lo que hizo Fue peligro Todo 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 Sentido Peligro Y mejora de la jugada De su equipo Y además Otro factor importante Atraer a más rivales De la cuenta Para que jugadores Compañeros Tengan más fácil Perdón El poder Desarrollar el juego Bueno efectivamente Estamos antes Un futbolista De un tamaño Brutal Y que el Betis Ha tenido la suerte De por lo que sea Por la lesión Porque Se ha marcado Unos horizontes De juego Que no se ha planteado Ir a equipos grandes Por lo que sea Se ha puesto A tiro del Betis El Betis ha sido El equipo que ha elegido A este futbolista Y lo ha traído Y ha apostado por él Y le ha salido Maravillosamente La apuesta Ojalá no vaya al Mundial Porque al Betis No le interesa Para nada Para nada No lo quería decir Con esas palabras Pero es así No le interesa para nada Y menos en esta situación En la que está En Tenguerengue Sobre una dolencia Física Recurrente Que le está dando La lata Cambiar de entrenamiento Acudir a partidos De alta tensión No No le interesa Al Betis Narice Por darte el gusto De tener un futbolista Que es tuyo En el Mundial En el escaparate Y por tanto Te da la liciente De ver los partidos No merece la pena Con respecto A lo que pierde El equipo Y bueno Esto no lo dirá nadie Porque es ir en contra De los intereses del jugador Y nadie Pero desde el punto de vista Del aficionado Del Real Betis Balompié Sin más Que no vaya al Mundial Nota negativa del partido Ruiz Silva Dos errores Dos errores groseros Sobre todo el primero El primero Y inestabilidad Con el balón en los pies En definitiva Mal partido Mal partido A mí me gustó Lo vuelvo a repetir Me gustó Luis Enrique Yo creo que después de Fekir Para mí fue el mejor futbolista Del Betis Y el tramo final De Alex Moreno Que casi siempre Está bien El chaval Pero Luis Enrique Y Alex Moreno Después de Fekir Lo más inquietante del Betis Alex Moreno en ataque La jugada del segundo gol No digo retrata Es una palabra muy fea Pero ¿Dónde estaba Alex Moreno? Una jugada que no era Ni un contraataque Lo que pasa es que El que rompe el fuera de juego Es Víctor Ruiz El que rompe el fuera de juego Es Víctor Ruiz Pero toda la jugada Se desarrolla Y se culmina Por la zona de Alex Moreno Sin que Alex Moreno Aparezca por allí siquiera Lo que pasa Que este jugador Está En un nivel de inspiración En ataque Que no es ya La velocidad Y las irrupciones El remate de cabeza Que estuvo a punto De significar Por cierto Asistencia de Ruiz Val Gran entrada de Ruiz Val Al campo Otro día más En Ruiz Val Otro día más Un hombre propio Con mayúscula Ya digo Que no es ya No es ya Las irrupciones De Alex Moreno Es que Casi siempre Elige bien Y además Ha desarrollado Por la confianza Que tiene Una Solvencia En el uno contra uno Que es que Burla a los rivales No solo lo rompe En velocidad En ataque Está en un nivel tremendo Le costó a Borja Iglesia Un poco Paco Ayer Lleva varios partidos Que le está Le está faltando juego Al equipo Y le están faltando A él llegadas Son sensaciones Las que Puedo transmitir En este podcast Y en esa jugada Que acabó En no gol De Luis Enrique Le vi una salida Lenta Le veo con Algo menos de chispa Que en el momento Top De la temporada Que le llevó a la selección ¿El por qué? Pues no lo sé Seguramente Porque estaba jugando Y necesita jugar Y sin embargo La política de rotación Le ha llevado A descansar Más partidos A lo mejor De la cuenta En su caso A lo mejor No sé si es bueno Malo O regular Esos descansos No lo sé Pero el caso Es que lo ve Un poquito menos fino Pero solo un poquito Sigue pareciendo Un delantero centro Amenazante brutal Y un jugador Básico Para el Real Betis Que tiene que estar ahí En el campo Por supuesto El único disparo Peligroso En la primera parte Lo dio él Un disparo De la nada De la nada De verdad Y la segunda ocasión Del Betis En la primera parte La genera Él Descargando de espalda Dentro del área Para Luis Enrique En una mala versión De Borja Iglesias Nos da Un estupendo delantero No dio para ganar Ayer nada dio para ganar Porque el partido Se perdió Pero yo no le pondría Desde luego El acento negativo A lo que hizo Borja Iglesias Y sí Me vas a perdonar Que me adelante A los dos centrales El portero falla En los dos goles Para mí fallan más Los centrales Pesela en el primero Que el bote Lo burla ahí De manera Un poco traicionera Pero hay que estar más vivo Y despejar ese balón Y no meterlo con la cadera Y no se puede dudar Claro Hay que estar mucho más vivo Y antes de bote O sobrepique Como dicen los argentinos A bote pronto Y embarcarla Y bueno Lo de Víctor Ruiz En el segundo gol Es de preferente Sí Como se queda Le vi que le faltaba Un poquito de ritmo A Víctor Ruiz Blandeó la defensa En general En las aproximaciones Del Atlético de Madrid Que no fueron muchas Pero esa combinación Del segundo gol Tan Tan Sencilla Sí Muy fácil Muy fácil De entrenamiento Con muchos toques Al final Incluso dentro del área Eso una defensa sólida No debe de permitirlo Y yo en el primer gol Siempre atribuyo Más responsabilidad Al portero Porque primero El balón pasa Por delante de él Antes que por nadie Y él es el que debe resolverlo Y cuando un balón Entra de gol olímpico Es que el portero Ha hecho algo mal O se ha colocado mal O alguna situación De movimientos De jugadores A ver Es que además La pelota iba mal tirada Era una pelota fácil Que no era el de Fekir Alfonso Pastor Claro No era lo mismo Pero hay Vamos a ver Se pone un defensa En el segundo palo Para algo No se pone un defensa En el segundo palo Para si el portero falla No esté atento Se pone un defensa Para que esté A ese balón Además Esto es muy fácil A mí No sé si os acordáis El portero del Paris Saint Germain Bernard Lama Que no sé contra quién jugaba Y le decía No, pues voy a No sé Contra Maradona O contra uno de estos Si no, Maradona Y dice No, si a mí me da igual Maradona Si yo lo que tengo que hacer Es agarrar el balón A mí me da igual A quien chute Pues efectivamente Oye, estás en el segundo palo Lo que tienes que estar Es mirando el balón Por si llega por ahí despejar Es que no tienes Otra cosa que hacer Pues ahora La ausencia De Luis Felipe Se nos anuncia Que es para Hasta después del Mundial Por tanto hasta Después del Mundial Bueno, y habrá que ver El rendimiento de la defensa Zavalli también Acabó tocado Zavalli siempre acaba tocado En el debe De este futbolista Que oye Que parece que cuando Entra en el equipo Aunque lo de Aitor Ruival Me parece que le está Ganando la tostada A todo el mundo Extraordinario Aitor Cuando entra en el equipo Dice, bueno Pues una solución más Zavalli No hace las cosas mal Sino todo lo contrario Ayuda Se proyecta Pero lo que sí sabemos Es que se lesiona Sí Más temprano que tarde Se lesiona Y eso es una tendencia Que no deja crecer Un futbolista Otro jugador Que está en duda Su participación en el Mundial Y que tampoco le vendría Con Senegal Y que tampoco le vendría Al Betis Del todo bien Que se lo llevara Un futbolista Que físicamente Se cae De vez en cuando No le conviene Al Betis Que vaya al Mundial Bueno, pues este ha sido En análisis del Betis 1 Atlético de Madrid 2 ¿Cómo ha ido de duración? Pues más largos Que los de Chasarri Sí Sí, sí, sí Pero ampliamente más largo Sabía lo que tenía que contestar Increíble Ampliamente más largo Por lo menos Tres o cinco minutos Más largo, Paco Sí, sí Goleada absoluta El director Ya decía yo Ya decía yo Que esto tenía la culpa Chasarri Claro, de este desfase Tenía la culpa Las victorias Es que las derrotas Siempre se comentan Con mucha más fruición Le mandamos un abrazo A Miguel Ángel Chasarri Con Valenciente Que estará en breve Seguramente para el podcast Del Sevilla A Copenhague Y probablemente Para el de Ludo Gore Betis Que es el siguiente partido Del equipo verde y blanco Antes de ir a Noeta Recibir al Sevilla Y viajar a Valencia Para cerrar ese ciclo De partidos Antes del Mundial Ya lo saben Toda la información Aquí en Muchodeporte.com ¡Gracias!